La corrupción es uno de los principales problemas de México, junto con la impunidad y el narcotráfico. Mencionó Rodrigo Abascal, presidente de la Fundación Abascal, en el marco de la mesa de diálogo con el tema corrupción. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la Legalidad 2014, a cargo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la corrupción es el tercer principal problema de México después de la inseguridad y el narcotráfico. Rodrigo Abascal se congratuló por la aprobación de las diversas leyes que componen el Sistema Nacional Anticorrupción. Celebramos los avances alcanzados en la configuración del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y hacemos votos porque realmente se ha unido y vinculado al Sistema Nacional de Transparencia para que pueda funcionar a fin de sanear a nuestras instituciones públicas y evitar el daño evitable que se causa a todas las personas que participan en actos de corrupción. El presidente de la Fundación Abascal subrayó que la corrupción es un problema que tiene sus raíces en el ámbito familiar. Hay que recordar que la corrupción no solo se da en el gobierno, también se da en el ámbito empresarial, más aún considero que la corrupción hunde sus raíces incluso en el ámbito familiar, porque es en las familias donde hemos fallado en la formación de niños a una sola pieza, que amen de hacer lo correcto, amen cumplir las reglas y amen la honestidad. Por su parte, el senador Juan Carlos Romero Hicks afirmó que la corrupción es un mal que afecta a diversos ámbitos sociales. La corrupción es el gran cáncer de México y ha hecho metástasis, porque invade la familia, invade el gobierno, la escuela, los cuerpos de seguridad, etc. Romero Hicks dijo que para acabar con la impunidad no basta con la promulgación de leyes. La constitución de 1917 se ha modificado casi 700 ocasiones. El Congreso actual, la legislatura anterior y la actual, ya han modificado 145 ocasiones. Y hay esta moda de creer que si se cambia la constitución se resuelven los problemas. Claro, hay que entender que la realidad es mucho más compleja y no basta con cambiar la constitución. Si de leyes se cambia, se resuelve el país, México sería el país más sobreresuelto sobre el planeta. El presidente de la Comisión de Corrupción de la Coparmex, Alejandro Ríos, advirtió que si las leyes incluyen muchos tecnicismos, pueden generar mayor corrupción. Una de las cosas que vemos cuando comparamos lo que está pasando en México con la identidad nacional y que tenemos que tener mucho cuidado, es que cuando ponemos mucho tecnicismo en las leyes, lo único que provoca es que, de hecho, hasta puede provocar más la corrupción. Alejandro Ríos sostuvo que los empresarios, al igual que los servidores públicos, tienen obligaciones en la lucha contra la corrupción, y mencionó algunas acciones que la Coparmex está emprendiendo. El sector empresarial va de la mano con la corrupción, ¿y tú qué estás haciendo? Entonces, en Coparmex nosotros estamos tomando un liderazgo en esa parte, no solamente es hablar y criticar, estamos haciendo algo. Coparmex lo que está haciendo, o va a hacer a partir de agosto, es dar una constancia a todos los miembros, 65 mil empresas asociadas a nosotros, de una constancia de anticorrupción. Queremos entrar en el tema de entrenar a gente en temas de anticorrupción. Entonces, Coparmex llegó el liderazgo de crear el primer diplomado de ética corporativa y anticorrupción en la Escuela Libre de Derecho. Para Yo Influyo, Jenny Reyes.